Amigos de la Mejor 92.7, número 20, llegado de Uruguay. Gonzalo Montes, qué gusto tenerte aquí en el Estadio Olímpico. No, el gusto es mío por la invitación de ustedes. Oye, y ya llegaste, ya jugaste también con nuestros amigos y hermanos de Exa 95.5. ¿Cómo ves las instalaciones? No, la verdad que me habían dicho que quedó muy lindo el estadio, pero ahora que lo vi quedó muy bueno y espero que toda la gente de acá de Querétaro lo pueda disfrutar, ¿no? Oye, y cuando te dijeron Querétaro, ¿qué pasas por tu cabeza? Me encontré con una ciudad muy linda, muy tranquila y está bueno. Vamos muchas mujeres al estadio, van muchas mujeres de la tercera edad también. ¿Ya conoces a Doña Coco? No, no, no. Ángel Sepúlveda, te encargo que por favor, Gila Alcalá, te encargo por favor que me lo lleven con Doña Coco a echarse unas quesadillas de barbacoa porque mira, te vas a chupar los dedos. Ok, bueno, queda pendiente. Oye, y ahora te voy a llevar al obscurito, ¿aguantas? Ok. ¿Seguro? Sí, claro. Vamos al obscurito. Cabeza. ¿Le podemos decir cabeza así como si ya fueras nuestro gallo blanco así del Estadio Corregidora? Sí, sí, de cierto, todos los compañeros me dicen ya cabeza y estoy acostumbrado, así que tranquilo. Oye, ¿y cuándo fue tu primera vez en una cancha de fútbol? Me imagino que eras un... Sí. Estás muy joven, tienes que veintis... Veintiséis. Dios, veintiséis años y yo aquí en un túnel con él, Dios mío. ¿Y qué extrañas de Uruguay? Uy, extraño todo, todo, el asado, dulce de leche, todo, pero... ¿Dulce de leche? No, te va a encantar lo que te voy a entregar en tribuna. Espero que te guste y si no te haces mi amigo, ni siquiera de Instagram, me voy a sentir muy ofendido, no te creas. Gonzalo, pues te quiero agradecer, pero sin antes quiero decirte que como aficionada quise traerte algo muy especial. Para empezar, la Lele de la suerte. Ah, me dijeron. No sé si ya la conozcas, pero esta Lele es poderosa. Bueno, muchas gracias. Y de verdad, hecha con mucho cariño y créeme. Sí, la he visto por todo Querétaro esta. ¿Y es la primera Lele que tienes? Sí, no, no tenía, pero ya la conocía. Te traje los tradicionales, ¿qué dice aquí? Pedos de monja. Te traje los pedos de monja, queretanos, para que los pruebes. Yo te recomiendo que los metas al refri. Que queden fríos. Y fríecitos, y si quieres, si eres amante de la lactosa, una lechita, deslactosada, como la tomes. Mira. Bueno. Para mí este billete es muy importante y quiero que mi equipo gane. Entonces, para ti una edición especial del billete de lotería de gallos blancos. La Mariposa es uno de nuestros restaurantes queretanos, muy queretanos, con muchos años. Y hacen cosas maravillosas. Y aquí viene un delicioso dulce de leche que espero que te encante. Carísimo de París. No, no te creas. Bueno, muchísimas gracias por todo lo real. Te agradezco mucho, Gonzalo. Bienvenido a Querétaro. Es el número 20. Nos está trayendo mucha suerte. Qué gusto verte pisando el corregidora. Qué gusto que portes nuestros colores. Y bienvenido a Querétaro. Sí, la verdad que, bueno, muchas gracias por la invitación, por los regalos. Y más que nada por el recibimiento y por todo esto. Bueno, muy lindo que uno estando lejos del país, que lo reciban así. Muy lindo también. ¿Sus redes sociales, joven? Gonzalo Montes, no más. Gonzalo Montes, Nancy Bailón. Estás aquí en La Mejor 92.7. Aquí no más. Somos... Somos... ¡Amen!